¡Hey! Pues muy buenas a todos, yo soy Jack y estamos en un episodio más de The Viner of Isaac's Revealed Esta vez vamos con otro... Otro... ¿Cómo se llama? Reto, y vamos a elegir... It's in the car Vamos a ver qué tal Y bueno, tenemos la semi-adrectoria que es... 2GZCLEL8 Debo seguir la batería De nueve voltios, la otra batería Bueno, las cartas y tener dos cartas Así que bueno, vamos a ver qué hay Los corazones, está bien Básicamente ganamos, que puede ser uno y medio Podría ser Y bueno Lo que veo es que podemos utilizar cartas Y eso está bien, varias cartas son muy buenas Por ejemplo esto Jajaja Eso es muy, muy bueno Y podemos ir utilizando dos En dos Mientras rellenamos Claro está Y bueno, aparte va a haber unas que nos convengan, otras que no Y pues no habrá pildoras, es lo que sé Así que... Así que... A darle Bien, por lo menos les bajamos algo No, no como quisiera, pero... Algo ya es algo Y... y... se ve... se ve genial El... Eh... ahí está cerradito Con sus puntos ahí Con sus puntos ahí Y bueno, maldad, más rango, más velocidad de tiro Y bueno... Eso está bien Eh... no está tan... largo este reto, es lo que estoy viendo Supongo que va a ser... Hasta la madre, o... eso espero Bueno, la maldición de la obscuridad es lo que tenemos ahí No hay problema ¡Uy! ¡Uy! ¡Rayos! ¡Rayos! Pensé que... Ah, me la vi iban a aplicar Pero no No fue el caso Está bien Vamos a ver Y arañas, vaya Vaya, 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 vaya Bien, nos salimos Y vamos a ver qué cartas nos dan Bueno, vamos de una vez con el jefe Y utilizamos la otra también Para tener más daño Y así que... Vamos al pin Que vas a morir rápido O bueno, eso es lo que quiero O creo Cualquier cosa está bien, tío Todo solo sale Sal y bota ¡Uy! Miren Rupen Andas rápido, esa vez Bien Más lágrimas Más lágrimas Y aquí qué hay Gato muerto No A ver Que hay catacumbas Y bueno, ahora tenemos que rellenar Jodo Las cartitas Pero... Está muy complicado este reto Creo Creo creer Que pues de mucho daño creo no disponemos de lo que estoy viendo Pero... O tal vez sea por la comparación de subir tan rápido Pero... Bueno Cuidado Cuidado No nos vayan a pegar Lo malo es que no tenemos para enamorar si no ya estuvieran muertos Uy Cuidado ya se separaron, pero bueno Esto no hay problema tampoco Ah... Esto si no se quita ahí, sí Bueno, podemos irle pegando así Y nos vamos pecando A ver qué hay Mmm... Bueno, arañas de... Una... Bueno, espadas de una hilera No hay problema Vamos... Uy Uff Mmm... Wow ¡Ahí genial! Ahí no nos van a dar Lo que son cartas Pero... Puede que nos... Bueno, no nos van a dar Carres Empress Y vamos a utilizar la otra Tower No es una que me agrade Pero bueno Uy Bueno, primero vamos a deshacernos los blanquitos Que sabemos que duran menos Estos duran mucho más Ah bueno, ya murió Vamos a utilizarlo ahí Me importa mucho Pero bueno Mmm... Monedita Cuidado Pues especial especial No tiene mucho Solo solamente son Con su vida Un sagrado Algunas Que otras cosas Ya no tanto Pero bueno Bueno Tampoco está más Desde en cuando es bueno que haya un reto así Muy fácil Bueno bombas Uy Cuidado Cuidado Parre Ay Bien Y falta esto Nada más Para ustedes tres Cuidado Uy Esto no hay problema Así te mato rápido Uhhh Uhhh Bien, bien Bien, bien Vamos a obtener el cubito No es algo que Pues yo quisiera ahorita Pero bueno Meta Uy Ay Nada rayoso Mira, cosa para me pegó más, de más lejos vamos vamos ay 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 yo quiero que explotaras justamente donde hay este ay rayos, zetas pero bueno, no fue el caso no fue el caso, ahí sí, sí, sí bien, no sube todo gracias se agradece eso y luego donde a veces andar machacando todo eso nos dan cosas vámonos bueno, más monedas vamos, vamos, vamos bien por si habíamos una tienda y tenemos ganas de comprar algo estaría perfecto pero aunque a veces no es el caso bueno, vamos bueno, ya ves muy lejos 12 diamantes implica el dinero Vamos a tratar de sacar el provecho Y así no, pues la utilizamos Bueno, a ver Rayos, rayos, rayos Uy A ver, tú, usted o ustedes Vamos Bien No hay ninguna roca Me parece que no Bueno, estos Bueno, no llegan tantos Pero bueno, no están lejos A ver El arcade Bueno, por lo menos Esto Bombas Le damos una Básicamente Bien Ya ve y nos devuelve la bomba Vamos a ver ¿Qué nos das tú? Una carta Espera No Hubiera Hubiera Este Utilizado la carta Antes Y ahí tendríamos más Más Pero no Bueno, la carta de muerte No sé si baja mucho Pero va a visitar los de ahí No No, no baja mucho Ya, pariste Ahí no Te dejo hasta Tanto Súbenos, súbenos, súbenos Sí Pero algo nos debe de haber bajado Bueno, otra vez la carroza Chariot Uy, carruaje pues Uy Me puede interesarnos un poco Bueno, depende a ver si hay algo bueno A veces lo hay Ah, no Era para que Bueno Daño y Y lágrimas Justicia Bien Ah, yo voy a agarrar el corazón Sí Ah, rayo Deber paso para que me pegara Gracias 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 por pegarme Toma Toma Que van a estar haciendo Médiga Cosa Ay, no me llevé Ah Vamos a continuar hacia arriba A ver que Que no No sé si este lado Ni modo Ahí fue La carta de las reglas A Chup No le gusta El humo Smog No Si no Humo Pero por qué Chup Por qué no te gusta el humo Nunca Supongo que por las bombas Hace alusión a eso Puede ser No estoy muy seguro Pero También podría ser Tal vez las cartas Las cartas Las reglas Como secretos O tips Para determinada cosa Quién sabe No sé No, es que no No hay algo claro En ninguna especificación Que haya leído Así que no podría decirles Para qué sirven en sí Solo sé que Dicen algunas cosillas Que puede que vengan Con otras Voy Bien Corazón Entonces Pase hasta allá Corre, 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 corre Sí Es chistoso Está algo colorido De algunas partes Muérete Muérete también Ahí A ver qué hay Más Corazón Vaya sencillo Bien Más bombas Bueno Ahí podía haber esperado A esa Y se duplicaba Un poco más Uy Bien Ah rayos No No, no, no No, no No Ah rayos No Porque Bueno Por lo menos Ahí me da mi corazón Ven 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 así acá Ya para que Dejen de molestar Ah no Uy Bueno Ahí tenemos que pasar A ver Vamos a ponerle aquí No fue muy buena idea Creo Sí Bueno Yo creo que sí Y bueno Su versión doble Y ya Creo que fue También por Tener el orbital Ayudó bastante Bueno nos dieron Lágrimas y tiro Ay la malicia No oscuridad Lo que hay aquí Hay más monedas A por si aparece la tienda Bueno Es que luego hay cada cosa Que no No está muy bien Pero Veamos aquí Oh no Bien Ahora falta esto nada más No nos va a costar mucho Uy Ahí está Bien Muere Ya Vieron Nos costó mucho Entonces diamantes Y ya tenemos Todo en cuanto a Este dinero No hay problema Con esto Nos viene de maravilla Pero nada más Ay Esto no lo atraviesan Hemos olvidado Uy Cuidado Bien Perdón a ustedes Mosquillas Estoy mal Vamos a ver Qué hay Cáncer Yo quiero cáncer Más rápido Vamos a ver Qué hay Cartas Chariot Y Lovers Y esta vez Stars Bueno Me ayudan hasta acá Uy bien Siren que tenemos Esto de cáncer Porque Nos ayuda bastante Ah no 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 Vamos a usarlo aquí Ah no La carta No Bien Vamos a agarrar esto Nos esperamos tantito Y Lo agarramos Ya Hay que esperar Nos agarramos más De lo que planeaba Pero bueno Gracias a esto Haremos más daño Eso quiero Creo Es que Corre 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 Ah no La chica Corre 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 Solo por ponerle la mendiga bomba Si tiene Bahía más dinero Estaría bien que no dieran el Daño No El dinero es daño Así que Bueno No todo se puede Vamos a ver Que hay Ah no Más 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 Pero bueno Creo que Nos combina un poco Tenemos esto Está muy bien Bajamos bastante Bueno Por Daño Por Segundo Más Que Nada Porque Daño Si Tenemos Algo Pero No No Lo suficiente Cuidado Nos Vayan a matar Hay otra Carta Ah Rayos Bueno Por lo menos Ahí está La tienda Una Carta Más De espadas De espadas La carta de las reglas Una pieza de pearl Es tu guía Vaya Bien Te engañamos Y nos vamos Bueno Por fin Ahí se lleve Se van a sacar Los cubones Si Bueno Se sacaron Dos Y es La madre Uy La versión roja Creo que si Ah bueno Entonces vamos a utilizar Eso Toma Si La versión rojita No había visto Como estaba Medio Oscuro Uy Toma Ya Muerte Por favor Y Nos vamos Ya tenemos Otro reto Y que Desbloqueamos Superfan Bueno Se ha aparecido En Del Paceman En el sótano Así que Supongo que va a ser Un amigo Enemigo Bueno amigos Yo creo que Esto sea todo Espero que se les haya Pasado de maravilla Yo soy Jack No olviden Like Compartir Y suscribirse Ese tipo de cosas Así que Adiós